Buscando recordarles a los legisladores a quienes representan y las afectaciones que representaría la homologación del IVA al 16% en la frontera, un grupo de ciudadanos está convocando a una marcha pacífica el próximo sábado 19 de octubre en punto de las 9 horas. Dio a conocer Juan Daniel Araú Delgadillo. Queremos hacer una invitación a toda la ciudadanía tijuanense el próximo sábado 19 de octubre en punto de las 9 de la mañana. Para manifestarnos en contra de la iniciativa de reforma hacendaria federal, creemos que esta iniciativa en caso de aprobarse afectaría a los intereses de los ciudadanos como individuos, como personas físicas y también los intereses de nuestra región debido a que atenta contra la industria maquiladora que es uno de los pilares económicos de nuestra ciudad y de nuestro estado. La marcha va a ser un movimiento pacífico, un movimiento de ciudadanos. Quien guste sumarse está invitado y está bienvenido. Será un movimiento que no afectará la vialidad. Pretendemos marchar únicamente sobre un carril del Boulevard Paseo de los Héroes y en caso de ser posible marchar sobre la banqueta para no perjudicar a la gente que esté alrededor de nosotros. La marcha concluiría en la explanada de Palacio Municipal y esperemos que sea este un medio que nos permita hacer escuchar nuestra voz en el centro del país y que nos permita también recordarle a los legisladores, a nuestros representantes en el Congreso de la Unión que ellos trabajan para nosotros, para los ciudadanos y no para sus partidos políticos ni para el presidente de la República o cualquier otra persona que les marque el INE. Se han acercado incluso a nosotros cámaras, específicamente Canaco. Nos comentaron que tenían interés en unirse a la marcha. Nosotros les dimos la bienvenida. Obviamente, mientras más gente sea, más fuerte se va a escuchar lo que queremos manifestar y quien guste unirse, llámese iniciativa privada, gente incluso de partidos políticos, no tenemos problema que se nos acerque, están bienvenidos.